A ver, lo del, lo del, no, lo del vaso, rápido. Bueno, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. You got to change everywhere, baby. Before I start, I love you. You got to change, baby. And everywhere. Pero vamos a... You got me running and hiding all over town. You got me sneaking in a pipe and running me down. This can go on. You got to change. Rafael, me da un gusto estar aquí contigo, rodeado de ropa y con una bebida. Muy rica. Hace tiempo que no me tocaba un salsa. Con mi mujer le llevo un salsa hace... Hace tiempo y no la pasamos bien. Y la guitarra no le vas a tomar la guitarra, que salga la guitarra. Pues tocala. Porque se pone... No, pues ya está tocada. Ahí te mira. Firmala. No. ¿Eh? ¿Qué te parece esa canción? No, 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 no. Porque no tiene... Porque le falta una mota que fumar. No. Mándiles... mándale ese... No, 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 no. Mándéselo. A Rafael Katana y a mi mujer. No, 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 no. Yo te pago cuando te trajo dos pesos en la bolsa. No, 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 no.